Con su venia, señora Presidenta, compañeros, compañeros, del cáncer hay que hablar. Es lo primero que se tiene que hacer para poder detectarlo, para poder controlarlo, para poder curarlo. El día de ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lanzó lo que llamó un moonshot, un tiro a la luna. Así como lo hizo el presidente Kennedy cuando dijo vamos a llegar a la luna, el presidente de los Estados Unidos ayer dijo pondremos todo lo que haya que poner para reducir en 25 años 50% de las muertes por cáncer en nuestro país. México tiene todos los elementos para hacer lo propio. Hoy fallecen en nuestro país 90 mil mujeres y hombres por todos los cánceres, cuando muchos de ellos eran detectables con oportunidad y curables. Necesitamos poner todos los esfuerzos del Estado mexicano para que no fallezca una niña, un niño, una mujer, un hombre que podría haber tenido una oportunidad de sobrevida. Necesitamos prevenir a través de disminuir los riesgos, a través de hacer todo lo que toque al Estado para guiar en todo aquello que puede reducir la probabilidad de desarrollar un cáncer como la lactancia materna exclusiva. Necesitamos detectar a tiempo, 80% de los cánceres en nuestro país llegan en etapas avanzadas a recibir su atención. Y hablando de atención, necesitamos volver a ponerla en el centro de las intervenciones médicas porque a partir de hace algunos años, con la desaparición del Seguro Popular, que tenía garantizada la atención y el financiamiento de prácticamente todos los cánceres en nuestro país, hoy las mexicanas y los mexicanos no tienen esa garantía de que recibirán el financiamiento adecuado para su atención. Con la desaparición del sistema de planeación, distribución, compra de medicamentos, hoy las niñas, los niños, las mujeres con cáncer no tienen garantizados sus medicamentos. Necesitamos poner los acentos donde se debe, necesitamos concentrar los esfuerzos de todas y todos por mejorar la atención de nuestras mexicanas y mexicanos, porque esto no se va a reducir. Nos estamos envejeciendo y las enfermedades crónicas no transmisibles nos aquejan. Pero sí podemos prevenir, sí podemos atender. Y necesitamos, por supuesto, más oncólogas y más oncólogos. Necesitamos respetar la academia y a la ciencia libre, cosa que no se está haciendo en este momento. Aquí están las compañeras y los compañeros del SIDE. Se les ha apabullado a la ciencia libre, a la academia libre, necesitamos oncólogos. El cáncer no es sinónimo de muerte. El cáncer nos debe de llevar a la acción. Hagamos en México un tiro a la luna. Es cuanto, muchas gracias.